una entrega total, amén saludos hermanos en el nombre de Jesús, gloria al Señor para todos la preciosa convención de jóvenes salude a la persona que está a su lado extiéndale la mano allí, estreche la gloria al Señor dele la bienvenida deseele que el Señor Jesús le bendiga en estos cultos aleluya, gloria al Señor porque bueno es estar los hermanos juntos y en armonía, cierto ya se saludó bueno entonces ahora dígale no me hables que el culto ya empezó dígale quiero adorar al Señor con libertad, dígale, dígale dígale quiero que Dios me hable esta noche, gloria al Señor amén así hermanos en este sentir vamos a leer la palabra voy a invitarle ahora la escritura en la carta del apóstol Pablo a los filipenses filipenses, capítulo 1, leemos del verso 3 al verso 7 filipenses capítulo 1 del verso 3 al verso 7 aleluya gloria al Señor este precioso canto que se entonó hace un momento es el el canto lema de la convención y está en el brochure de recordatorio que se entregó si alguien no lo ha recibido allá la entrada lo están dando ahí está el canto que se estuvo entonando hace un momento y se va a seguir cantando en el transcurso de la convención filipenses capítulo 1 verso 3 al 7 cuánto lo tenemos cuánto jóvenes ya lo tienen amén gloria al Señor leamos juntos estos versículos unámonos en esta lectura en el nombre del Señor Jesús dice así la palabra doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros a ver si están leyendo si a ver otra vez leamos otra vez desde el 3 doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia amén verso 5 dice la palabra por vuestra comunión en el evangelio aleluya hay algo que nos une aquí a nosotros en esta noche cuantos lo creen que es así y eso que nos une a nosotros dentro de los muchos lazos que hay es lo que Jesucristo ha hecho en nosotros y lo que Jesucristo hace en nosotros y lo que el Señor va a seguir haciendo en nosotros a ver cuantos me acompañan a creer la comunión que hay en esta noche y también que hemos sido hechos partícipes de la gracia de Dios y vamos a agradecer por eso hermanos antes de entrar a seguir adorando al Señor con cánticos vamos a agradecer por esas bondades que el Señor ha tenido para con nosotros cuantos quieren darle gracias a Dios por la gracia de Dios cuantos le quieren dar gracias por el evangelio amén oh cuantas cosas preciosas el Señor nos ha dado hermanos dediquemos este culto dediquemos este tiempo a la presencia y a la gloria de Dios y que el Señor nos llene hermanos más y más de Él en el nombre de Jesús acompáñenme a orar Padre Santo Señor Jesucristo Dios bueno y maravilloso en esta noche Señor esta fiesta está iniciando es una fiesta a tu nombre Señor y para la honra y gloria tuya todo Señor aquí lo que se haga las voces que se elevan las manos Señor que se baten las voces Señor y los cantos que se levantan en esta hora son para la honra y gloria tuya para agradecer Señor tanta bondad tanto amor, tanta misericordia tanta obra buena Señor que has tenido para con este pueblo te pido Señor durante estos minutos siguientes durante esta noche y mañana y el domingo Señor tu gracia fluya Señor Jesús tu Espíritu Santo fluya Señor en este lugar cada persona sea un recipiente de su gracia cada persona Señor sea una vasija para que tu presencia, tu gloria se manifieste el joven necesitado reciba Señor en abundancia los enfermos sean sanos los perdidos sean salvos en el nombre de Jesús muévete Señor abundantemente te lo pedimos y recibe nuestra alabanza recibe ese aplauso fuerte a ver ese aplauso ese aplauso para el Señor de la gloria give glory to God tonight how are you guys doing today somebody praise God today are you guys ready to worship vamos a cantar Señor let us paint our sorrows in the joy of the Lord come on your peace come on your peace come on your peace come get great you by the story of the Lord come on your peace